En el 2022, más de 8 mil bebés recibieron donaciones de leche humana de 26 mil 84 mujeres donantes. Un banco de leche es un servicio especializado en el cual se trata de apoyar, mantener, colaborar con la lactancia materna. Nosotros damos charlas una vez por semana explicando la introducción a un banco de leche. Tenemos también la área de extracción con bombas en el cual las madres hacen uso de bombas hospitalarias. Y la extracción manual son para las mamitas que están comenzando con su producción. Soy Yureli, soy donante de leche. Yo decidí donar leche materna porque cumplía todos los requisitos de estar en bienestar de la salud y tener leche en el sexo. La leche que nosotros recibimos de donación a través del proceso de pasteurización, en el cual garantizamos la eliminación del 100% de virus y bacterias para que esta leche sea apta para los recién nacidos de alto riesgo que se maneja en el hospital. Hola, soy Noelia y soy donante y beneficiaria del banco de leche. Es importante porque para sus primeros meses la leche que contiene más vitaminas para su crecimiento y su desarrollo. En los bancos de leche humana somos testigos de un acto de generosidad que puede cambiar el futuro de niñas y niños. Yo les diría a todas las personas, a todas las mamitas que están alimentando a su bebé y que de alguna forma les sobra, pues que vengan al banco de leche a donar porque ayudarían a muchos niños. Un pequeño fiesto puede alimentar un gran sueño. Toda la leche materna.